hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri estamos en una nueva serie como veis aquí en adrenalin online que se denomina en busca del número 1 vamos a buscar en este juego online de adrenalin el ranking número 1 ya sabéis que bueno los que jugáis a esto que los niveles van de mayor a menor por así decirlo se empiezan en el nivel 20 que es donde estamos actualmente y llegar a nivel 1 es llegar a la cima de adrenalin los niveles se van a reseteando cada mes entonces cada mes el camino se vuelve a hacer de nuevo y como veis ahora estamos ahora mismo en el nivel 20 aquí está mi usuario bueno son 500 puntos experiencia nivel 20 el mejor nivel al que he llegado es el 9 ahora mismo es mi límite y bueno mis estadísticas de partidas ganadas partidas perdidas etcétera 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 bueno en qué consiste esto simplemente jugar jugar puro y duro jugar online y trazar estrategias ya sabéis que aquí en las partes vamos a jugar sobre todo partidas sin límites algún torneo de vez en cuando pero sobre todo torneos sin límites partidas y límites uno para uno con las mejores cartas posibles donde hay como cobra mucha importancia en las cartas especiales los entrenadores los estadios los bonus entonces a veces la estrategia marca un poco el desarrollo de las partidas bueno vamos a meternos aquí vamos a buscar el primer rival y vamos a ir comentando la partida a ver qué tal nos va vamos a darle aquí jugar uno contra uno empezar partido y ya estamos ya encontramos a partir a la primera jugamos contra kral govia que también está como nosotros el nivel 20 y empieza jugando nuestro rival carta de estadio el camp nou que nos viene muy bien porque la mayoría de los jugadores que tenemos son del barcelona como veréis son la plantilla esta que tenéis por aquí así que venga vamos a esperar a ver qué estrategia nos traza que rival a mí me gusta esperar y ver que nos empiezan lanzando el rival si tienen un entrenador tipo ciudad simeone o luis enrique con tres puntos se utiliza bonos me gusta analizar un poco la situación bueno empieza jugando defensa tenemos que jugar ataque y para jugar ataque vamos a utilizar vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno venga vamos a utilizar a gris mamalón de oro sin ningún tipo de voz nos juega a barán carta base y no nos tiene ningún ni siquiera tiene entrenador entonces va a ser parece que va a ser sencillo es un jugador novato en esto por lo que por lo que parece por lo que parece así que venga vamos a jugar aquí dos imparables de barcelona con 100 en defensa a ver cómo reacciona y el compañero nos tira a correa con media 80 carta base y como veis sin ningún tipo de bonus entonces bueno es un jugador que no tiene un equipo así bastante potente por lo que veo así que nada se ha rendido se ha rendido porque ya lo había venido y bueno con esos puntitos pues estamos cada vez más cerca ya del nivel 19 de que ya es un avance ya es un avance bueno después de este simulacro de partido vamos a buscar otro ahora sí vamos a buscar uno para uno venga vamos a llegar al nivel 19 vamos contra emmanuel onetiu empezamos nosotros a partida y vamos como siempre a estudiar a nuestro rival venga vamos a jugar con iniesta y me está premio moro con control 100 a ver qué entrenador tiene si nos juega con bonus y a ti estamos con un caso bastante similar juego piati sin ningún tipo de uno sin ningún tipo de entrenador así que es un jugador también novato novato en el tema bueno seguimos con la dinámica dos imparables del barcelona con defensa de 100 con pitolo no llega no llega creo que esto también va a ir por la vía rápida me tiene pinta que luego después podemos llevarnos una sorpresa de ojo que todo puede pasar todo puede pasar bueno va a hacer cambios no 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 hizo cambios car invencible en defensa nada 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 chicos nada 104 82 nada que hacer aquí nuestro rival continuamos vamos a jugar un balón de oro ahora en ataque fin ataque de sí con defensa con luna uf madre mía pero uf 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 que equipo más pelado eh emmanuel emmanuel hay que mejorar ese equipo amigo mío hay que mejorarlo bueno vamos a jugar aquí la fuerza 4 del madrid en defensa para así quitarnos a los delanteros que tiene ahí Jackie Williams 83 en ataque Pero si una carta base está bien Es una carta que está bastante bien Pero claro, jugando con equipos tan chetados Como el mío Se queda un pelín corto Seguimos, fuerza 4 del Barcelona 99 5-0 Partido decidido A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Que esa es otra Luego hay jugadores que tú juegas contra ellos Y es que dejan la partida abierta Y dejan que el ordenador O que el Sí, la CPU Escoja las cartas por ellos Y la partida se alarga una barbaridad Es desesperante Lo hace gente que solo busca sumar la experiencia Si gana, ganó Y si pierde, pues le da igual Y la verdad es que es algo que tiene que mejorar Y adrenalin Porque hay muchos trucos de esos Y que no gusta Que dejen pasar el tiempo y tal Y que no mola Lo que molan son las partidas fluidas Eso sí que mola Eso sí que mola Bueno, pues en este caso Mira, este Deja pasar todo el tiempo del sustituto Ahora yo tiro la carta de defensa Fuerza 4 Y si él no mueve No está pendiente de la partida Este reloj va a estar moviéndose Moviéndose muy menos fácil al final Y así Se alarga y se alarga Y se alarga Y se alarga Y no hay manera de De sacar una partida fluida Como al principio Y es desesperante Y seguro que hay alguno Que lo hace Para que tú te rindas Bueno Para que pierdas el Para que te desesperes Y dices Bah, venga Cierro Y así la partida Le gana a él Al final El perjudicado Que sale aquí Es Eres tú ¿No? Eres tú Entonces no No es plato de huevos Aquí ya veis Petros en defensa No tiene ningún sentido Esto lo ha hecho la CPU Esto lo ha hecho la CPU ¿Por qué? Porque nuestro rival No está jugando No está escogiendo a carga El tiempo del sustituto Sigue pasando Ahí está Esto es lo peor Esto es lo peor Que se puede Que os podéis encontrar En una partida De Adrenaline Online Y se está Largando demasiado Por desgracia Se está Largando demasiado Y es el problema Nada más Para jugar Con Guerrero En el Leganés Pues La verdad Estar esperando Para esto No No mola Chicos Que queréis Consiga No mola No mola Ganando otro cero Que es algo que también Pues Cuando llegas a unos goles Pues deberían de poner Un límite ahí Como hacen en los torneos En los torneos Cuando llegas a los seis goles Como matemáticamente Es imposible La remontada Pues se corta la partida ahí Que es lo que se tendría que hacer Aquí también Pero bueno Ya vemos que no Ya vemos que no Y no hay forma Aquí el tío Que está haciendo el tiempo Para ver si Nos rendimos Pero nada Nada Podéis esperar ahí sentado Que yo también Yo me ascenso Al nivel 19 Lo voy a conseguir Eso te lo digo yo Ya ni hace falta Comentar la jugada Porque ya veis Un Cristiano Ronaldo Balón de Oro Contra un Kirstichich Del Alavés Carta base Pues no hay nada Que comentar Vamos a jugar aquí Con Keylor Navas En defensa Ya que llevamos Iniciativa ahí Venga Ahora va a tener que jugar En ataque Con un defender Con un portero Que es Lo que me pasó a mí En la partida anterior Si no estás atento Si andas despistado Con ese tipo de cosas Pues al final Cometes errores de estrategia Ahí estás En ataque Fijaros Rubén en ataque Del delta El portero Diferencia abismal 10 a 0 O sea Son cosas que Hay que pulir Aquí en este juego Porque la verdad No, no, no No están bien No están nada bien Y terminamos Con este Neymar Balón de Oro Para que nuestro compañero Nos juegue un defensa Es seguramente Este por debajo De este Neymar Y ahí está Lillo del Sporting Bueno El equipo El equipo Era un poquito limitado 103 a 32 11 a 0 Victoria Y a ver Ahí estamos Nivel 19 Hemos sumado Más toques 450 de experiencia Y ya hemos subido Nuestro primer nivel En esta serie Si os gusta la serie Darle un buen like Comentarlo A ver que os ha parecido Si os gusta la estrategia Que utilizo Si queréis jugar contra mí También Hacedmelo saber Me tenéis ahí La lista de Usuarios Tenéis que marcarme Cuando me veáis a la lista Aquí con la estrellita Como veis aquí Dar click aquí En la estrella Ahí Y así Os avisará Os avisará Cuando esté conectado Y así Incluso podréis participar En el vídeo Podréis jugar contra mí Y podréis veros en el vídeo Que subo aquí al canal Lo dicho Suscribos al canal Para ver más vídeos Si te ha gustado Coméntalo Dale un buen like Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Gracias!